¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Quedan ni más ni menos que dos días para la Zenki Celebration Los planes se han frustrado un poquitín, ¿no? Pensábamos que íbamos a ir ahí todo el hype para Trunks y Vegetta Pero al final es Goku y Vegetta Blue de Resurrection F Y encima, gente, os voy a traer unas noticias que, bueno No sé yo cómo de buenas van a ser o cómo de aceptables van a ser, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña Hoy, a falta de dos días, vamos a hablar un poquito de los banners Así que vamos a darle un poco de cañita a todo esto Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejar ahí un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, chavales Vamos a hablar del banner, ¿vale? Vamos a hablar de descuentos y vamos a hablar de cambios en el banner, ¿ok? Y esto es importante, sobre todo lo del tema de los descuentos, ¿vale? Cambios en el banner ¿Podemos tener al mismo personaje dos veces estando literalmente en el mismo timeline? Yo creo que sí, ¿vale? Estoy hablando obviamente por los androides Tech, ¿vale? Los androides Tech estaban en el banner de la versión japonesa Y están en Gamma 1 y Gamma 2 No es la primera vez que tenemos de Featured a un personaje aquí Y aparece un nuevo banner de Dokkan Fest Y también está de Featured, ¿vale? No es la primera vez, por lo tanto yo es algo que no descarto al 100% Pero sí que esperaría algún cambio en el banner Eh... Hostia, es que esto puede pintar tan mal Como salga lo que comento, gente Puede salir increíble Raditz tiene que volver, por desgracia Y Majin Vegetta también debería de tener que volver, ¿vale? Porque el banner de Halloween Yo no sé si se cuenta Pero yo diría de que no cuenta Entonces, a lo mejor hay un cambio androides por Majin Vegetta Que estaría cremísima Pero si el cambio es androides por Raditz Esto es un horror, ¿vale? Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis al respecto Que si veríais bien un cambio de estos Ok, yo por todo lo demás no veo ningún cambio La verdad Jiren hace tiempo que no vuelve y tiene que volver Bills hace tiempo que no vuelve y tiene que volver Este man pues tendrá que volver Porque la celebración es Golden Freezer y tal, ¿no? Y Super Vegetta pues tiene que volver Porque entra en la líder skill de estos manes y tal El tema es los androides, ¿vale? Los androides no sabemos qué va a pasar con ellos Si van a volver o no van a volver Porque literalmente están en el banner de Gamma 1 y Gamma 2 ¿Vale? Por lo tanto Veremos qué pasa Yo me imagino el cambio lógico sería por Majin Vegetta Por mucho que lo hayamos tenido en la celebración de Halloween anteriormente, ¿vale? Ojalá hayan más cambios para bien ¿Por qué? Por lo que estamos a puntito de comentar, gente Ya sabéis, este banner es la Thank You Celebration ¿Vale? Con fecha de 4 de noviembre ¿Vale? Y en todas las Thank You Celebration que hemos tenido en la historia de este videojuego, gente Hemos tenido descuentos en todas En el 100% de las Thank You Celebration hemos tenido descuentos Por favor Yo, obviamente, lo ideal sería como el año pasado, ¿no? El LR que saliese en la Thank You Celebration con descuentos y tal Y Pascual en plan, bueno, increíble, ¿no? Como Gogeta El año pasado tuvimos a Gogeta y dijimos, bueno, increíble, descuentos ¡Uf! ¡Qué genial! Pues bien, gente Nunca en una Thank You Celebration no hemos tenido descuentos ¿Vale? Yo creo que la primera Thank You Celebration que celebré con el juego En plan, estando jugando con el juego prácticamente día sí día también Fue la de Gogeta y Yanemba Gogeta Int y Yanemba STR Y también tuvo descuentos Los peores descuentos de la historia de Dokkan Battle Pero trajo descuentos ¿Vale? Entonces, chavales Prepárense porque vienen curvas ¿Ok? El año pasado tuvimos este banner ¿Vale? 30 piedras para tirar una multi y tal No sé qué, no sé cuánto Perfecto Volvemos a ratificar la fecha ¿Vale? 4 de noviembre ¿Vale? Para que sepáis que estamos hablando de la misma fecha todo el rato ¿Ok? Y, pues, estos eran los descuentos 30, 35 y 45 Y luego una multi Summon totalmente gratuita Así, 3 steps ¿Vale? A partir del cuarto step Podríamos tirar la multi gratuita todo el rato Pero el precio de las piedras De la multi Summon sería de 50 piedras ¿Vale? Eso es lo que pasó el año pasado ¿Vale? 30, 35, 45 Ok Vamos al año anterior Thank you Celebration Gente, thank you Celebration Fue Gotenks Con Majin Bu ¿Vale? Esto ya sabéis que ahora lo celebramos juntos Que sería la Golden Week ¿Ok? Pues bueno Antes no se celebraba juntos Y esto lo teníamos para el Thank you Celebration O sea Nosotros para la Thank you Celebration Siempre hemos tenido un Duel Dokkan Fest Hasta el año pasado Que cambiaron todas las movidas y demás Pues bien, gente 6 de noviembre Insisto Quiero que corroboréis la fecha por vosotros mismos La pongo aquí Para que tengáis absolutamente toda la info Y bien Pues este banner, gente De BZ Space Se echa de menos Renzi, por favor Activa esto Por favor Un besito Eh... 30, 35, 45 ¿Vale? Esto era lo normal ¿Ok? Esto era completamente lo normal De... Que teníamos en la versión global Desde siempre ¿Vale? 30, 35, 45 Solamente una rotación Ya luego a partir de ahí 50, 50, 50 Tal 50, 50, 50 Tal Con tickets y todo ¿Eh? El año pasado creo que no daba tickets La multi de... De estos... De estos manes Creo que no daban... No daban tickets La multi... Los tickets los pillábamos Como hemos pillado Con dailies Y con misiones y tal Entonces Bueno, que sepáis Otra thank you celebration ¿Vale? Que teníamos 30, 35, 45 ¿Qué pasó este mismo año? El año de Gotenks ¿Vale? Y de... Y del Buu Lo que pasó, chavales Es que tuvimos un LR En navidades Que es Prácticamente Lo que va a pasar Este año ¿No? Que... Eh... Este Goku y Vegetta Goku y Vegetta Perdón Sea nuestro Trunks y Vegetta Y salga para el... No el 4 de diciembre Sino para el 1 Que es cuando se va A la propia celebración La que vamos a tener Ahora Entonces ¿Qué pasa, chavales? Este banner Cero descuentos Cero descuentos Cero Ni siquiera una gracias Ni siquiera un par de palmaditas En la espalda Ni nada por el estilo ¿Vale? Cero descuentos ¿Ok? En plan de Estaba buscando Cero descuentos Regarding Sumo Dokkan Festival Tal No sé qué Cero descuentos Este banner Que sería El símil Más parecido A esto ¿No? Porque Fijaos también la fecha ¿No? 30 de junio Es cuando salió también El Vegetta y Trunks LR Así que bueno Está ahí un poquitín ¿Vale? Cero descuentos En el LR de diciembre Pero si vamos todavía Aún más atrás Gente En plan Os estoy enseñando Absolutamente Esto es historia del Dokkan ¿Eh, gente? Esto es historia del Dokkan Creo que este fue El último banner Que tuvimos de Super Dokkan Festival Y Extreme Dokkan Festival Otra Thank you celebration ¿Vale? 12 de noviembre 12 de noviembre Descuentos Entonces Todo apunta, gente A que no descuentos Para Vegetta y Trunks Y sí descuentos Para este man Yo espero Y deseo Que esto no ocurra En plan de Por favor Señores De Dokkan Battle Por favor No hagáis esto No me No hagáis esto Por favor ¿Vale? No lo hagáis Por favor No lo hagáis No pongáis descuentos Ya nos habéis dado 5 tickets Estáis siendo muy generosos Con este banner Estos 5 tickets Que nos estáis dando Ya son Más que suficientes Para darme por satisfecho Por tirar este banner Los descuentos Por favor Señores Amigos Dokaneros Por favor Por favor Por favor Por favor Los descuentos En este banner ¿Vale? Sed amables Sed buena gente Traedme descuentos aquí Por favor Traedme descuentos aquí Por favor Por favor ¿Vale? Que el banner además Tampoco es que esté muy bien Este banner En plan de O sea No nos estarían dando descuentos En algo que diga Buah Es que está chetao Buah Es imposible Que eso pase Porque Está completamente chetao El banner El banner es una basura Unos descuentitos aquí Tío Mira que me toquen 6 keflas Me da igual Pero unos descuentitos aquí Por favor Esto sí Esto no Por favor Por favor El juego Por favor Por favor Currarlo Por favor ¿Vale? Nunca os he pedido nada Hoy sí Esto no No descuentos aquí Por favor Sí descuentos aquí Por favor No can battle Dejadme un poquito En los comentarios Chavales ¿Qué pensáis? Aquí podéis leer A los panas en el directo Están cabreados Yo también lo estoy No me gusta No me gusta la idea Pero Insisto Creo que parece Es que los descuentos Están Enganchados A una celebración Y no a un tipo de banner Por lo tanto Lo que tiene pinta Es que Thank you Celebration Descuentos Diciembre No descuentos Luego navidad Sí descuentos Y así Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Descuentos Así que Veremos Qué es lo que pasa Dejadme vosotros Por abajo Escritos Qué es lo que pensáis Espero eso chavales Que os haya gustado el vídeo Dejad un like to flama Nos vemos en la siguiente Chao chao Bye